Kusari Jutsu Ciertamente, una gran curiosidad envuelve los datos teóricos, prácticos e históricos de este arte. Son de conocimiento general las innumerables leyendas y misticismos que embebían los diversos factores pertenecientes a la cultura japonesa en sí, y cómo era de esperar a cada una de sus artes. Así, no es difícil comprobar la existencia de muchos orígenes de escuelas y sistemas unidos a leyendas intrínsecamente relacionadas con la religiosidad. Aunque tales factores enriquezcan el arte o la cultura de la cual forman parte, por otro lado, nos dificulta el acceso al verdadero origen, ya que también debemos tener en cuenta que muchos datos no han sido preservados históricamente de una manera apropiada, remitiéndonos a determinados límites en lo que se refiere a creer en versiones y sus variadas interpretaciones de los supuestos hechos. Partiendo de estas consideraciones previas, es posible acceder a las artes japonesas con una mirada madura desde que haya, paralelamente, una concepción abierta para la absorción de sus valores. Tal vez, el primer paso, porque consideramos de evitar importante el análisis de la palabra en sí y sus posibles significados, nos proporciona una imparcialidad en lo que al sentido literal se refiere, aislando falsos conceptos o clasificaciones inadecuadas. Kusari-jutsu es una palabra formada por dos partes, Kusari y Jutsu. Kusari significa cadena. Su kanji está compuesto por la raíz KANEHEN, y su escritura completa y respectiva está formada por 18 trazos. Tiene además dos lecturas. Lectura SA, en su forma ON, ON-YO-MI, pronunciación china, y Kusari, en su forma KUN, KUN-YO-MI, pronunciación nativa japonesa. Jutsu, a su vez, tiene tan solo la lectura ON. Está formado por la raíz GYO-GAMAE, escrita por 11 trazos, y significa arte o método. Aunque la utilización de la Kusari nunca haya pertenecido al acervo de las artes más nobles, al igual que las otras de su mismo carácter, alcanzaba gran eficacia aún contra armas como la katana. Aprender la totalidad de la extensión de las artes de guerra japonesas, Bu-Jutsu, ayuda a la comprensión de sus subdivisiones. Muchos practicantes atribuyen, tan solo al aspecto militar, la forma encontrada en este primer ideograma, Bu. Visto desde la óptica de 500 años atrás, en pleno periodo de intensas guerras, veremos que muchas cosas tienen explicación. Si prestamos atención apenas al respecto de este primer ideograma, veremos que una vez desmembrado, su significado más correcto sería parar el arma. Teniendo en vista que a su centro, Tomeru, se le atribuye la fuerza que conduce el ideograma. O sea, la parte de arriba, que significa arma, está alimentada por la fuerza del centro. Esto nos lleva a la época en que todos debían saber defenderse, periodo en que el caos y la disputa entre los principales señores determinaba que la guerra inminente podría tener lugar. Así, si observamos el significado de esta palabra, Bujutsu, podemos preguntarnos si sería su significado adecuado el arte de parar el arma. Pues sí, ya que su significado en esencia responde a la idea específica de arte de guerra. Podemos decir que en la guerra la mente es inherentemente clara y pura, pero está obstruida por la codicia, el odio, la estupidez, la arrogancia, por los cinco deseos y por muchos tipos de engaños. Por lo tanto, los grandes maestros de Haragei sabían que los que dominan interrumpen estos sentimientos. O sea, si las máculas fueran descartadas y las mentes se hicieran puras, se podría interrumpir el arma del adversario, del enemigo. Interior y exterior deberían estar en equilibrio. Para el Haragei, el término Bu es la completa comprensión de la guerra. Reconocer cada sentimiento en el instante en que surge. El medio para ello es la plena conciencia. Tan pronto comprendamos las causas y la naturaleza de nuestros sentimientos, estos comienzan a transformarse. Por eso, la eficacia de un determinado arte o arma se debe a innumerables factores a tener en cuenta, como el ambiente, la época, ya que es primordial conocer el grado de desarrollo de las otras armas y armaduras, factores climáticos, además, no cabe duda, el grado de habilidad y conocimiento estratégico de su portador. Considerando las condiciones ideales, partimos del principio de análisis de las características del arma en sí. La cadena posee gran capacidad de bloqueo en relación a las investidas de láminas muy bien templadas y afiladas, o incluso también con el cuerpo de armas largas, cuando éstas asestan ataques en determinados ángulos y velocidades. La Kusari también es de manejo flexible, permitiendo su fácil manipulación en cualquier posición. Sin embargo, no por ello, este arte puede ser considerado de bajo nivel en su grado de dificultad y práctica. Los tamaños de la Kusari pueden variar, aunque normalmente se le clasifica en tres tamaños. Por ser bastante versátil, muchos otros instrumentos de combate o para el combate se fueron agregando, al objeto de obtener mayores ventajas frente de cualquier tipo de enemigo. No obstante, el tamaño de la Kusari naturalmente influía en la elección del método estratégico utilizado, bien como las condiciones en que se presentaba el adversario que iba a ser enfrentado. Como cualquier arma, el portador de la Kusari debía crear las condiciones para que el enemigo iniciara el ataque y, por tanto, conducirlo de la forma que producione un mayor abanico de opciones. Muchos maestros famosos de la historia de las artes tradicionales japonesas enseñaban que el guerrero debía crear el máximo de vacíos en la mente del adversario, con miras a su desestructuración interna, en busca de mejores oportunidades. El éxito en la manipulación del Kusari dependía de los estudios del Bujutsu, a través de la lectura y comprensión del ambiente en que se encontrara el adversario y el portador de ese arma peculiar. A través de esta forma de observación, se desarrollaron posturas que, en contrapartida, buscaban la mejor actitud en cada ambiente. Dentro de los conceptos de Kazen Oryu o Gawa Ha, se estudian cuatro conceptos estratégicos básicos. Shui Jin. Permanecer como el agua, permitiendo que la situación se mueva y moverse con ella, no estableciendo una forma concreta. Permitir crear la forma y aprovechar las oportunidades. Hi Jin. Actuar como el fuego de forma rápida y directa, evitando rodeos. Ataque a los puntos determinados, definiendo el cuadro presentado. Shii Jin. Ambiertarse y utilizar el ambiente a su favor. Hacer que todo se vuelva una ventaja, obligando a que el enemigo se pierda. Tetsu Jin. Establecer una postura fuerte como el hierro. Los impactos de los movimientos deben ser fuertes y destructivos, creando miedo y pavor en la mente opuesta. Kusari Fundo. Conocido como Mandiki Kusari o Kusari Fundo. Este arma es una cadena lastrada con pesos en las dos extremidades, funcionando como artefacto de amarre, aplastando por estrangulamiento de miembros o cuello. En la edad media, se creía que el Kusari Fundo podría producir con su habilidad técnica la fuerza de mil hombres. Siendo así, era muy utilizado en los ataques y defensas, lo mismo en la corta y en la larga distancia. Básicamente, existen en la práctica tres tipos de Kusari. Corto, medio y largo. Muchas teorías se han desarrollado a partir de un único comienzo, no estableciendo una escuela como única que detente las técnicas verdaderas. Históricamente hablando, el Kusari de acero apareció en el panorama del Bujutsu como la primera arma japonesa. Su aplicación en combate, solo combinada con otras armas, es al parecer muy antigua. La verdad es que parece haber sido el eslabón entre varios tamaños, y polo de varias leyendas como la Nage Kama. Algunos autores creen que fue ampliamente usada en la defensa de castillos. Otros opinan que el Kusari también se utiliza en conexión con Kama, o de varios espesores. Habitualmente, el arma tiene una porción de hierro muy utilizada para la protección de las manos. Además de ser utilizada para atrapar el arma del adversario o proteger de ataques de armas con láminas, el peso de la Kusari también es muy utilizado para Temí. Manejada con habilidad, alcanza gran velocidad y fuerza. Combinando series de golpes en puntos determinados del cuerpo. Aisladamente, los impactos podrían tener consecuencias letales cuando alcanzan los puntos más sensibles del cuerpo humano. ¡Gracias! ¡Gracias!